Hace unos días una persona me habló con respecto al maltrato de un perrito. Ese pobre perro estaba bajo las inclemencias del tiempo, los que viven en Orizaba, en la región. En la noche hay unos fuertes aguaceros, bueno, pues este pobre perro estaba bajo esos fuertes aguaceros, bajo el sol de mediodía. Y pobre perro estuvo soportando esto durante no sé cuánto tiempo. Estas son unas imágenes del perrito, el lugar en donde estaba amarrado. Y pues bueno, trataba de atajarse de las inclemencias del tiempo hasta donde podía, ¿no? El pecho no cubría la parte donde él dormía. Y pues el pobre animal estaba ladra y ladra y ladra todo el tiempo pidiendo que le hicieran caso. Lo que me gustó de la persona que se contactó conmigo para ayudar al perro fue que se comprometió. Me dijo, mira amigo, pues mira, yo te reporto este perro, no sé qué podamos hacer. Pero fíjense, desde el podamos hacer, no es el clásico, porque este tipo de mensajes siempre me llegan. No es, Erika hay un perro, rescátalo. Pero, para realizar un buen trabajo, para realizar una buena actividad, hay que involucrarse. Si a ustedes les gustan los perros, si a ustedes se preocupan por su bienestar, bueno, pues involúcrense, involúqurense en ayudarlos, ¿no? Esa persona me agradó mucho que se haya involucrado y que me haya dicho, ¿qué onda? ¿qué hacemos, no? Entonces yo le dije, mira, aguanta, vamos a ver la situación. Yo también quiero corroborar que el perro esté en la condición que tú me dices, para, pues, no hacer un oso o quedar en ridículo, ¿no? Porque en algunas ocasiones se ha ido a algún domicilio y el perro está toda madre y nada más es por el chisme de las personas, ¿no? El hecho de hacerse daño como vecinos. Entonces, en este caso, pues, voy a ver al perro, me asomé por una barda y si efectivamente el pobre animal estaba ladra y ladra y ladra, independientemente de las fotografías y los videos que esta persona me proporcionó. Bueno, tenía la advertencia de que estas personas o las personas que vivían en este lugar eran un poquito especiales, eran agresivos, etcétera, ¿no? Pero bueno, me aventuré a ir regularmente cuando hago ese tipo de rescates, realmente, les juro que tengo cierto temor. Se me está moviendo la pinche cámara, espérense, espérense, amigos. Bueno, regularmente cuando voy a ese tipo de rescates o a este tipo de ayuda, me da un cierto temor, carajo. Siempre, siempre estoy a la expectativa de cómo se portará la gente, ¿no? Cómo, cómo te va a recibir, qué chingaderas te va a decir, te va a decir groserías, no sé, carajo. Pienso mucho cuando voy a un lugar. No me gusta hacer corajes, no me gusta hacer este, no me gusta encabronarme, ¿no? Pero bueno, ahí fui, no encontré a las personas la primera vez. Entonces dejé mi teléfono, la dueña se contactó conmigo y me dijo, mira, Eric, yo te conozco y una vez te reporté a un perrito. Entonces la dueña me conocía por los videos, por la página. Ella me dijo, pues órale, pues si quieres venir a verlo, pues vengo. Afortunadamente, esta persona se portó muy accesible. Fue una persona muy amable conmigo y me dijo que ella le iba a dar una mejor vida, que se disculpaba. Pero, pues, por situaciones sociales, por situaciones de su vida, había cambiado la forma de tratar a los perros. Porque según ella, esta persona, pues había rescatado al perro. Entonces le di otra opción, le dije, mira, ¿qué te parece si conseguimos un hogar? De hecho, el perro ya tenía un hogar. Ya una persona, al ver las imágenes del animalito en las condiciones en las que estaba, me dijo, ¿sabes qué? Pues yo lo adopto, ¿no? Le dije, pues a toda madre, ¿no? Ya luego, luego encontré un hogar. Esto se volvió súper rápido. En fin, pues me dieron al perro, me lo llevé. Pues aquí están las imágenes. Todo lo que les estoy relatando es que lleva imágenes, ¿no? Me llevé al perrito, iba con él, toda madre, íbamos caminando. El perrito, pues estaba feliz, el güey, no imagínate. Después de tanto tiempo estar amarrado, pues ahí iba conmigo, lo llevaba con la cadena. Y pues feliz el perro, ¿no? Entonces cuando llegó a un campo abierto, estaba feliz, ya no sabía ni qué hacer, dónde enviar. O sea, no sabía ni qué hacer del perro, ¿no? Estaba muy contento y yo también estaba muy contento porque ese tipo de cosas para mí son logros, para mí son éxitos y eso es muy importante, sentirse útil. Toda la vida me ha sorprendido la actitud de los perros, ¿no? El agradecimiento que tienen contigo cuando los rescatas, cuando los ayudas. Este perro no fue la excepción. Me acuerdo que me senté en una banqueta esperando a las personas que iban a adoptar al perro, que se lo iban a llevar, pero no, no, no. El perro bien contento, bien agradecido y de verdad, para mí hacer esto es una experiencia hermosa. Es una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida. Y agradezco mucho al universo que me deje hacer lo poco que puedo hacer por ellos, ¿no? Entonces, amigos, el mensaje, el mensaje de este video es que, amigos, si ustedes quieren ayudar a un perro, no le dejen todo el desmadre a alguien, involucrense, involucrense, eso es lo más importante. Esto es netamente humanitario, esto es netamente del corazón, no es una obligación de las personas hacerlo. De mi parte, yo le tengo mucho cariño a los seres vivos, los quiero muchísimo, no sé, me causan gran ternura, me causan muchas cosas, de verdad, se los juro. Bueno, soy una persona muy objetiva en lo que hago y, bueno, yo creo que eso me ha servido para continuar haciendo lo que hago hasta ahora, ¿no? Sé que no he subido muchos videos, pero el material ahí sigue, ¿no? Yo sigo grabando todas las cosas que hago y tengo material ahí guardado y guardado y guardado, pero te lo juro que no me da tiempo. A mí, yo lo que quiero es simplemente que a través de esos videos llegue un mensaje a ustedes que traten de cambiar la perspectiva de lo que ven en su entorno para crear un mejor mundo. No quiero un planeta rosa, ¿no? Pero soy un mejor mundo, sí mejores personas, sí un mejor lugar y una mejor educación a nuestros hijos, cariño, porque ellos son nuestro futuro, ellos son nuestro legado, cariño. Lo único que les puedo pedir es que cuando escriban y me pidan ayuda, pues lo hagan con respeto, ¿no? O sea, no es mi obligación, se los juro y con mucho respeto se los pido y con mucho respeto se los digo. Cuídense mucho, ahí estamos pendientes. Le voy a subir otros videos más chingones de cómo hacer ciertas cosas para que cuiden a sus perros y que los tengan chingón, ¿no? O sea, bien. Muchas veces consejos tan pequeños les pueden ayudar mucho a tener a sus perros en buena condición, ¿sale? Cuídense mucho, un fuerte abrazo y un beso. Música 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 Chance to go